Bienvenidos sean todos ustedes, criaturas intergalácticas, a la super mega ultra trivia de Star Wars. En esta edición, los contrincantes pelearán a muerte por el premio número uno, cual es ser el más ñoño de la oficina y celebrar el estreno de Star Wars. Los primeros en participar, Rodrigo y Danilo. ¿Cuál es el nombre de la nave de Han Solo? Sin lugar a dudas es la estrella de la muerte. ¿Danilo? Halcón milenario. Correcto. ¿En qué planeta crece Luke Skywalker? Tatooine. Correcto. ¿Cuál es el nombre de las naves o casas de ataque clásicas de la rebelión? Obviamente, hablamos como de estas, ¿no? De las carabelas. ¡Muerte! Se va, Rodrigo. ¿Cuál es la raza de Chewbacca? Yo sabía eso. La robo cabrón. Tienes cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Luis. Sunfuki. Correcto, señor. ¿De qué color cae el cubo de suerte que logra liberar al pequeño Anakin de su esclavitud? Cinco, cuatro. No, así se lo muerde. Azul. ¡Incorrecto! ¡Correcto! ¿Cuántos midi-chlorianos tiene Anakin? Ni siquiera sabes qué es eso. No. No está fácil. Pero le voy a atinar, porque son cuatro. Siete. Más de veinte mil. ¿De qué color es la espada láser de Anakin? ¡Roja! ¡Luis! Azul. Luis, estás correcto. ¿Pero al final no se volverá roja? No. No. ¡Es de Anakin! Luis, pasa a la siguiente ronda. ¡No! ¡Eso! Estoy listo. ¿A qué se dedica Django Fett? A babear. Pepe. Es un asesino sueldo. Mata gente. Es sicario. ¿Es roba? Es sicario intergaláctico. Roba, roba. Es un Robin Hood intergaláctico. ¡No! Este, mata por dinero. Mercenario. ¡Correcto! La voy ganando. Sí, esa. Sigo acá. ¿Cuál es el nombre del personaje de Diego Luna? Charolastra. Dime en qué película. Está bien. Es cierto, es cierto. En la película Rogue One. Se llama... Pueden hacer una llamada telefónica. A ver, ya me va a contar mi tía. Bueno. Tía. Ay, sí. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo se llama el personaje de Diego Luna en Rogue One o esa? Ah, 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 está chico. ¿Cómo? A ver si... Ven ahí está la película. Ahí está el libidino por la tele. Ya, cinco segundos. ¿Qué pasa, Neandro? Correcto. ¡Bien! ¿En qué planeta se detona la primera batalla de los clones? ¡Bien! 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 ¡Se acabó! ¡Bien! 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 Ok, pases a la siguiente ronda. ¿A qué se dedican los tíos de Luke? Eh, son campesinos, son... Son granjeros, son granjeros. No, sí, extraen leche de los güeyes esos, güey. Y le dan su lechecita verde al Luke. No, no. Claro que sí, güey. No. ¡Bien! Manuel. Ah, son granjeros y la leche es azul. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál es el nombre real del emperador? Ah... A Shift para el batalla. Correcto. ¡Eso! ¿Por qué le gana Obi-Wan a Anakin en su batalla final? El lado oscuro corrompe a Anakin y la furia no hace que saquen su mejor potencial. Y es lo que le dice Obi-Wan. Le dice, güey, la furia te está consumiendo y esa no permite que me ganes. Y además soy tu maestro, no sé. ¡Bien! Manuel. Porque Obi-Wan quiere el terreno alto. Es correcto. ¡Bien! ¡Bien! Última, última para rescatar a Ernesto. Una bestaja en batalla, como Obi-Wan está a una mayor elevación, puede atacar a Anakin de una manera más sencilla sin tanto esfuerzo. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¿Cuál es la frase representativa de Obi-Wan? 5, 4, 3... ¡Bien! 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 No, 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 no. No, no, no. Espera. Son seis películas. ¿Esperas que te digas una sola frase? La frase más popular de Obi-Wan. Si creciste con la trilogía original... Ya estás ñoneando, güey. Ya estás ñoneando. Ya estás ñoneando, güey. ¿Cuál era? Hello there. Está bien, gano Manuel de todos modos. ¿Quién era el rival de Anakin Skywalker en las carreras de POTS? ¿Pero qué te la pregunta, por favor? Híjole, este... ¿Qué te gusta? ¿Qué hace? Chibalba. ¿No? Es un extraterrestre de una raza... El nombre del toro. Sebulba. Sebulba. ¿En dónde se grabó Tatooine, el planeta de Luke? En el desierto de Túnez. Correcto. ¿Cuál es el planeta nativo de los Wookiees? Te juro, no puedo sacar de mi cabeza así como Wookiee-landia Wookiee. Hipópolis, solo así, güey. Cinco. Cuatro. Tres. Asgard. Dos. Uno. ¿Qué película es? Del toro. Es correcto. Ya es disparazo. Se acabó para ti, Lolo. Hasta luego. No. Menciona cinco razas distintas del universo de Star Wars. Wookiees. Humanos. Los yodas, ¿no? No sé, no... Yoda abuelito y Yoda bebé. No puede ser. Pepe. A ver, aquí debe haber muerto. Kashyyyk. Robots, robots. Son como cintos que corren. Ewoks. Es correcto. ¿Quién es, en realidad, Darth Tyranus? ¿Qué tan completa quieres la...? El Kamehoku. Ah, correcto. ¡Susamos todos! ¡Susamos! ¿Cuál es el nombre de la nave del Mandaloriano? Estrella de la Muerte. No sé. En el famoso especial de Navidad, ¿qué personaje cuenta con una esposa? Chewbacca. Correcto. La Chubulva. ¿Quién dirigió el episodio 5? Irving Kirchner. ¿Quién disparó primero? Can Solo. ¡Es correcto! ¿En menos de cuántos parsecs hizo la corrida de Kessel el halcón milenario? En menos de tres parsecs. Incorrecto. Doce parsecs. ¿En qué planeta se encuentra la base rebelde en el episodio 4? Niabin 4. Correcto. ¿Cuál es la capital de la República Galáctica? No, no sé. Pepe. Tatooine. Neb. Correcto. Correcto. Queda descalificado Danilo, solo te queda una vida. ¿En cuántas formas de comunicación es fluido C-tripio? Más de mil. Más de mil. ¿Cuántas? Es correcto. Es correcto. Más de 6 millones. Gracias. ¿Quién ordenó la creación del ejército de los clones? Géndalo García Luna. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Oye, ¿puedo hacer una llamada? Sí. Si colgó la llamada, me perdió. ¿Quién, amigo, pues has? Bien, ¿y tú? Aquí, lo del concurso, güey. Oye, tengo una pregunta, es bien corta. ¿Has visto Star Wars? ¿Viste el ataque de los clones? Conozco de las películas. Oye, ¿sabes quién mandó a hacer el ejército de clones? Creo que es el maestro Saifo Díaz. Ah, Saifo Díaz, sí es cierto. Gracias, amigo. Bye, Javi. Manuel, Manuel, tu última respuesta. El maestro Saifo Díaz. ¿Cuál es el nombre de las criaturas que se adhieren al halcón milenario en el episodio 5? Ya, ¿qué? No sé. Manuel. ¿Acaso son los Miners? Correcto. Se acabó, Pepe, estás fuera. ¿Qué artículo casero utilizó la producción para crear el sable de luz? Yo me la sé. Un palo de escoba. Es parte de lo que usaron, güey. Gracias. ¿Quién era el canciller de la república antes que Palpatine? El canciller Valorum. Correcto. ¡El Toro! ¡El Toro! ¡El Toro! ¡El Toro! Vamos a ver ese dato. ¿Ese dato qué? ¿Ya ves? ¿En qué película lo dicen? Star Wars 1, La Menosa Fantasma. Bien. ¿Quién es Mon Mothma? Es la azul que canta ópera. Incorrecto. Del Toro. Es la comandante de los rebeldes del episodio 6. A poco la otra. Es el comandante. ¿Mon Mothma es hombre? Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Es hombre, güey, neta. Pero no es en el episodio 6. Es desde que inicia la probleión. Sale en Rogue One. Ah, bueno, tiene un buen punto. Sale en Rogue One. ¡Wow! ¡Es Cielo Absorbente! ¡Guanone está ganando! ¡Ni siquiera está jugando, güey! ¡Qué pedo! Es correcto, Del Toro. No, está incorrecto, güey. ¡No! ¡Está correcto! ¡Es correcto! ¿De qué color eran los boxers del sonidista de Star Wars? ¡Ah! Exijo robo de puntos. ¡Blancos! Incorrecto. ¡Al hueso! Del Toro. ¡Rositas! ¡Sí! Correcto. ¿Cuántas veces ha sido remasterizada la escena de Han y Grido? Si no me equivoco, han sido... Ocho veces, las veces que la han remasterizado, desde el 87, me parece. Es incorrecto tu respuesta. Yo lo sé. Era donde Han mata primero a Grido. ¡Luis! Han sido tres. ¡Casi, güey! Han sido dos. ¡Casi, güey! Han sido cuatro. ¡Incorrecto! Te voy a decir en qué acabó la última. ¡Marco! ¡Marco! La última acabó en que Han dispara antes. ¡Así empezó, güey! ¿Cuál era el nombre de la historia original antes de convertirse en Star Wars? Oye, Ro. ¿Sabes... ¿Sabes cómo se llamaba la Guerra de las Galaxias antes de ser la Guerra de las Galaxias? Perdón, te pierdo, te pierdo. ¿Las aventuras de Skywalker? ¿De Luke Skywalker? ¿Puedo robar... ¿Puedo volver a robar puntos? No, espérate. Este... ¿Roba puntos? Porque, rápido, no era Skywalker, era Starkiller, güey. Las aventuras de Luke Starkiller, güey. Extraída del diario de los Whale. ¡Uuuh! ¡Marco! 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 ¡Gana, Marco! ¡Luis! ¡Estás fuera! Desperdiciaste tu única llamada. Un saludo de respeto, amigos. Oye, Javi... Amigo, franquicia equivocada. ¿Cuáles son las probabilidades que le da C-tripio a Han solo para escapar del cinturón de asteroides? Te voy a contestar con nunca me digas las probabilidades Y si no sabes, perdiste este test Podría decir que es una respuesta muy válida, siendo contrincante, güey Respuesta trampa es correcto Técnicamente, 3,720 a 1 Han dice nunca me digas las probabilidades ¿Quién es el único piloto rebelde que sobrevive a las tres películas originales de Star Wars, además de Luke Skywalker? Vix ¿O Witch? Era Witch Antilles Witch Antilles Me equivoqué, güey ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¿Quién es Ralph McQuarrie? Llegamos a este nivel Es una pregunta, bueno es que es sencilla para nosotros, difícil para los demás, güey Vírgenes, 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 vírgenes Es el encargado de realizar el arte conceptual de la película Correcto ¿Qué le decimos a alguien que dice que nuestro TomTom no va a aguantar el frío? Lo veré en el infierno Oye, esa es la respuesta correcta, dice su TomTom se congelará antes de llegar a la marca Quédate con una respuesta Sí No, te están corrigiendo a ti Ajá, güey Quédate con la respuesta, güey ¡Oh, shit! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Para él! ¡Te veré en el infierno! ¡Correcto! ¿Cuál es el nombre de los tanques de recuperación? Son los tanques Bacta Es correcto, sí ¡Sí! ¿Cuál es la única película que no comienza con un paneo lento hacia abajo después de los títulos? Rogue One Saga original Si no me equivoco es el episodio 8, Los últimos Jedi Porque me acuerdo que me quejé de eso Tu respuesta es incorrecta ¡Lo sabía! ¡No! Manuel, ¿tienes la respuesta? El episodio 3 Es incorrecto Y te arriesgaste a dar la respuesta, así que tienes un tache Pero di la respuesta, maldita sea ¿Dos taches cada uno? Episodio 2 Es la que tiene esta Espérame, ¿dos taches cada uno? No, 2, 1 Ok ¿El episodio 2 empieza? No, sí empieza con paneo Javi, ¿siste mal de tus preguntas? No Javi, ¿qué película viste, güey? ¿Qué le dice Darth Vader a Luke en Bespin después de cortarle la mano? Obi-Wan nunca te dijo la verdad Luke le contesta, le dijo lo suficiente Bueno, intenta armar bien la escena, sé que puedes Javi, ¿es que? Vader lo dijo, Obi-Wan no te dijo la verdad acerca de tu padre Luke le responde, me dijo lo suficiente Me dijo, tú lo mataste Y entonces Darth Vader contesta No, yo soy tu padre ¡Eso! Respuesta correcta Comúnmente se piensa que la frase original es Luke, yo soy tu padre Cuando en realidad es No, yo soy tu padre ¿Quién dijo de Guanahuangue? Cielos Iguana Iguang Pip Fortuna Es correcto Imita a un yawa Putiri ¿Sí? Sí, está bien Es correcto ¿Cuál es el nombre del... Principal... Principal... De la principal forma de escritura En la galaxia Aurebesh ¿En qué película sale por primera vez una parte del droide IG-188? El Imperio Contra Ataca Error ¿Qué? Justifica tu respuesta, Juan Exacto, a eso voy La cabeza de IG-188 puede verse en la cantina de Mos Ailey Donde el cantinero está sirviendo los tragos Y esa parte del servidor, güey, se utilizó para hacer al droide IG-188 ¿Sí dijo una parte? Una parte Fue una parte Intervención del jefe Yo tengo una pregunta Díganme el nombre y el orden de todos los que están sentados ahí en ese como pinche consejo que está hasta el pinche Yoda ahí y todo El maestro Plo Koon ¿Quién? ¿A qué actor es? A Jeremy Irons ¿A quién era Jeremy Irons? ¿Era en frente? Y también es Escar, güey El maestro Plo Koon El maestro Kiadimundi Espérame, 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 no hay ningún maestro Plo Koon Claro que sí Claro que no ¿Lo buscamos? El maestro Yoda El maestro Mace Windu ¿Mmm? Mace Windu Sí Sí está Ok ¿Por qué es negro? Tenía que estar, güey El maestro Kenobi Sí está Si es la alineación del episodio 1, no está, güey Sí está, bueno, ya está ¡Chingada, chingada, p***! Yadel ¿Yadel? Sí, está Está Anakin, a pesar de que no era maestro Sí está Dime dos más y la tomo como, güey No, no, Saifo Díaz, güey Ese no Saifo Díaz Pero ¡No! ¡Saifo Díaz no está muerto! ¡Gan esto! ¡Gan a Manuel! 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 ¡Estaba muerto! Y aparte estaba muerto para ese entonces Pero parece como espíritu, güey No, Marte, el hijo que sabía hacer eso, hasta ese punto era pinche caidón, güey Y aprendió después ¡Ah, caidón, güey! ¡Ah! ¡Por favor, alguien! ¡Güey! ¡Esa no cuenta! ¡Ya calapada! ¡Estás ganando, güey! ¿Por qué no quieres ganar? ¡Por qué fue una respuesta muy hortera, güey! ¡Gan a Manuel! ¡Ya agradezco, güey! ¡Fue una horterada, güey! ¡Fue una horterada eso, güey! ¡Gan a Manuel! ¡Ya muerto! ¡Gan a Ernesto! ¡El ganador es ma... ma... ¡Ernesto! Bien, ese fue nuestro super mega ultra alfa trivia de Star Wars Esperemos la hayan disfrutado Vayan a ver el estreno de Star Wars No spoilers He, 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 he